Son las 5 de la mañana con 29 minutos y tal es Zócalo Matutino, arranca. TELESÓCALO MATUTINO Así es, adiós. Es viernes. Bienvenidos a TELESÓCALO MATUTINO, la información antes de que salga el sol. Mi nombre es Rosalía González y como todos los días estoy acompañando a mi amiga Araceli Rodríguez. Muy buenos días. Buenos días, Rosalía. Qué gusto saludarte. Buenos días. ¿Cómo están todos ustedes, amigos de la región sureste del estado? Un gusto recibirlos en esta su casa, Telesaltillo. Abrirles las puertas de nuestra casa para que estén bien informados. Gracias por sintonizarnos a través de la señal del 10.1 y también a quienes nos sintonizan a través de Super Channel 2 en Piedras Negras, en los cinco manantiales y todo el sur de Texas. Saludamos con gusto a quienes están a través de nuestras páginas de Facebook, tanto de Telesaltillo como de Periódico Zócalo y también a quienes están a través de la señal de cable. Ya saben que para nosotros ustedes y todas sus opiniones son lo más importante. Esta mañana, como todos los días, les recordamos que el 844-11010 está a su disposición. Para que nos mande su mensaje, haga uso de este medio para que nos diga usted si hay algo que quiera dar a conocer, alguna problemática en su comunidad, si tiene cumpleaños en su casa, si tiene algún servicio social que quiera que nosotros compartamos, con muchísimo gusto, 844-11010 ya está disponible desde estos momentos. El día de hoy hay muchas cosas que informarle desde el tema cultural con el arranque que tuvo el día de ayer la Feria Internacional del Libro hasta temas de seguridad como lo ha acontecido desafortunadamente ayer también allá al norte del estado de Coahuila. Pero sabemos que usted está esperando la información del clima, está esperando a la autoridad en el tiempo, a Janet Morales, para que le dé el primer pronóstico de la mañana. Muy buenos días, Janet. Muy buenos días, Rosalía. Muy buenos días, Araceli. Muy buenos días, tengan todos nuestros televidentes. Para mí es un placer, un honor estar una mañana más con todos ustedes y, como siempre, informándoles las condiciones del pronóstico del tiempo. A esta hora de la mañana, 16 grados centígrados aquí en la ciudad capital, con vientos de 5 kilómetros por hora. Por otro lado, se espera que durante las próximas horas alcancemos temperatura entre 8 y 10 de la mañana, de 18 a 16 grados centígrados. Y entre 12 y 2 de la tarde, 24 a 28 grados. Y se espera que no solo en esta mañana sea una mañana fresca para la ciudad capital, sino también para piedras negras. Condiciones diferentes a días pasados, 22 grados centígrados, vientos de 8 kilómetros por hora. Y se espera que conforme vayan pasando las horas, se recupere la temperatura hasta alcanzar una máxima al mediodía de 36, mínima de 22 y vientos de 13 kilómetros por hora. En cuanto a las condiciones en la Sultana del Norte, a esta hora de la mañana, 23 grados centígrados, vientos de 8 kilómetros por hora. Y se espera que la máxima y la mínima para el día de hoy sea de 33, con mínima de 23. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Continuamos con más del otro lado del estudio. 5 con 33 de la mañana. Muchas gracias, Janet. Vamos con información importante del tema de seguridad. Y es que el día de ayer, las autoridades de tres estados, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, enfrentaron mediante el operativo noreste de Coahuila a varios civiles armados que intentaron ingresar al estado por el municipio de Hidalgo, Coahuila. Afortunadamente, lograron abatir a nueve delincuentes que eran civiles armados y aseguraron dos vehículos. Uno de ellos, un monstruo, como le llaman, que son vehículos blindados de manera artesanal por el crimen organizado. Y un arma tipo Barrett, de estas de calibre 50. Los hechos ocurrieron luego de un enfrentamiento, tras una agresión hacia elementos de la policía del estado, cuando realizaban un recorrido de supervisión y vigilancia en una brecha en dirección a la carretera Anáhuac, Colombia. En Tamaulipas, alrededor de las 3 con 15 minutos de la tarde. Tras repeler el ataque, los elementos policíacos del estado recibieron apoyo, principalmente del ejército, quienes lograron ubicar a los agresores, logrando abatir a nueve de ellos. Y en información de la capital del estado, durante las primeras horas de este viernes se registró un aparatoso accidente en el que se vieron involucrados tres automóviles, esto en el periférico Luis Echeverría Álvarez, luego de que un conductor en estado de ebriedad quiso cambiar de carril. Tras dicha maniobra, esta unidad impactó la parte trasera de un taxi, el cual salió proyectado dando varios giros y posteriormente cortó el paso de una camioneta y terminó pegándole en el lado del copiloto a la unidad de alquiler. A pesar de que el conductor responsable se encontraba en completo estado de ebriedad, decidió bajarse y ver si los involucrados se encontraban lesionados, pero en ese momento su esposa, quien también estaba bajo los influjos del alcohol, decidió tomar el vehículo y darse a la fuga, abandonando a su pareja. Al llegar elementos de tránsito, procedieron con la detección del responsable y movilizaron a unidades policíacas para buscar a la camioneta, la cual fue localizada en el puente Felipe J. Meri. Y hablando justamente de información generada durante esta madrugada, también en Saltillo, en el periférico Luis Echeverría, hubo un accidente que involucró a tres vehículos después de que uno de ellos intentara hacer un cambio de carril, justamente a la altura de la colonia Villa Universidad. El conductor de un vehículo Nissan salió del puente subterráneo Valle Dorado y de manera inesperada intentó hacer un cambio al carril derecho. Tras dicha maniobra, la unidad impactó en la parte trasera de un taxi, el cual salió proyectado dando varios giros y posteriormente cortó el paso de una camioneta Honda y terminó pegándole en el lado del copiloto a la unidad de alquiler. Afortunadamente, los daños quedaron solamente en materiales. Y en la colonia Nueva Imagen, un hombre fue atacado a machetazos por su vecino. El agresor descubrió a este hombre festejando el grito de independencia con su esposa. Estos son los detalles. Severamente lesionado terminó un hombre habitante de la colonia Nueva Imagen luego de que su vecino lo agrediera a machetazos al encontrar a su esposa en la vivienda de Junto mientras celebraba entre bebidas embriagantes la independencia de México. Los hechos ocurrieron cerca de las cuatro de la mañana en un domicilio de la calle San José de los Cerritos cuando Hugo N., de 43 años, se encontraba conviviendo con su vecina identificada como Itzel, confiada de que su marido se encontraba trabajando en el tercer turno y regresaría hasta el amanecer. La mujer salió para festejar el grito de independencia junto con su vecino, con el cual compartía bebidas alcohólicas. Para sorpresa de los enfiestados, el marido de Itzel llegó minutos después y sorprendió a la mujer embriagándose al lado de Hugo, situación que le causó una enorme furia que lo orilló a actuar de manera violenta. El agresor se retiró, pero regresó a los pocos minutos en compañía de su hermano, junto con el cual tumbó la puerta de la vivienda para agredir a Hugo a machetazos, provocándole lesiones considerables. Luego de la agresión, el hombre huyó del lugar, mientras que el lesionado fue llevado posteriormente a la clínica 2 del IMSS, donde un médico de urgencias lo canalizó con un cirujano, pues presentaba lesiones en el rostro superiores a los 20 centímetros. Además, Hugo también fue diagnosticado con fractura del dedo pulgar del pie derecho y luxación del hombro, por lo que deberá permanecer varios días hospitalizado para recuperarse de los padecimientos. Personal de la Fiscalía General del Estado acudió a tomar conocimiento de los hechos y orientó a la familia del afectado para que interponga la denuncia correspondiente una vez que recupere su salud. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Bueno, las riñas que dejó estas fiestas patrias dejaron también varios lesionados, uno de ellos de bala en la colonia Rubén Jaramillo. Un jovencito fue herido con arma de fuego luego de participar en una riña entre pandillas contrarias de la colonia Rubén Jaramillo, donde se registró una fuerte movilización, sin embargo, no se logró la captura de ningún participante. Fue cerca de las 17 horas cuando Juan José salía de su vivienda ubicada en la calle Movimiento Campesino de la mencionada colonia, Momento, en el que fue abordado por dos sujetos identificados como el Cocho y el Cristo. Sin mediar palabra, los sujetos comenzaron a agredirlo y Juan únicamente alcanzó a gritar por auxilio, alertando a los miembros de su pandilla, que de inmediato salieron para ayudarlo. Al ver que los contrarios se aproximaban, el Cocho desenfundó una pistola calibre 22 y apuntó directo a la cabeza de Juan, quien alcanzó a cubrirse con el brazo, que le salvó la vida, recibiendo dos impactos de bala, que por fortuna no lo ponen en riesgo. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar, mientras que los amigos de Juan lo auxiliaron trasladándolo en un vehículo particular a la Cruz Roja, donde recibió la primera atención, para después ser llevado al Hospital General. Elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de los hechos y orientaron a la familia en tema legal, para que acuda a interponer la denuncia correspondiente. Para Telezócalo, Daniel Revilla. En más información, un habitante del ejido San Martín de las Vacas, esto en Ramos Arispe, terminó con una herida de bala en el pecho, luego de dispararse por accidente con su propia pistola calibre 22, por lo que tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital. La tarde noche del pasado martes, un jovencito de 19 años de edad se hirió por accidente con un rifle calibre 22, con el cual recorría las brechas del ejido San Martín de las Vacas en Ramos Arispe, por lo que tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital. Fue cerca de las 19.30 horas, cuando Jairo Aldair Rivera recorría las brechas del cerro, empuñando un rifle que utiliza para caza furtiva. Sin embargo, un tropezón ocasionó que se le resbalara y cayera al suelo, accionándose automáticamente. El joven recibió el impacto en el pecho y comenzó con un sangrado intenso, por lo que le llamó a su padre para pedirle auxilio, siendo trasladado a bordo de un jeep por la carretera antigua a Monclova. Cerca del kilómetro 8, una ambulancia de bomberos de Ramos Arispe interceptó el vehículo para brindarle los primeros auxilios a Jairo, quien posteriormente fue llevado de urgencia al hospital general. Los médicos en turno señalaron que por fortuna la herida no pone en peligro su vida, sin embargo deberá someterlo a diversos estudios para posteriormente intervenirlo y extraerle la bala que quedó alojada en su cuerpo. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de lo ocurrido y ya realiza las investigaciones correspondientes para determinar si el arma utilizada por el joven cuenta con el registro correspondiente. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Y bueno, como le mencionaba, estas fiestas patrias dejaron varios lesionados, tal y como lo está usted viendo. En la colonia Valle de las Flores, además de golpes, lluvia de piedras y palos y botellas, hubo también daños materiales, casas afectadas, ventanas rotas, automóviles golpeados y es que al menos 30 pandilleros se enfrentaron en las calles de esta colonia. Una riña entre pandillas causó terror entre habitantes de la colonia Valle de las Flores, luego de que al menos una treintena de jóvenes comenzaran a lanzar piedras y botellas de vidrio para agredirse unos a otros. Minutos antes de las dos de la madrugada, se reportó al sistema de emergencia sobre una riña en la calle Azucenas, en la colonia Valle de las Flores, siendo vecinos los que alertaron a las autoridades para atender el reporte, pero fue hasta minutos después que llegaron las unidades y no se logró la detención de ningún participante. Una vecina afectada por la trifulca mencionó que no es la primera vez que ocurre una riña de tal magnitud en la que la pandilla denominada como los Bloods comenzaron a agredir a unos jóvenes que llegaban de los festejos del grito en la plaza de armas y estos, al repeler dicha agresión, también lanzaron botellas de vidrio y que no todos los jóvenes son de la misma colonia, sino que se juntan desde otras colonias. Agregó que los jóvenes quienes identifican como el Pujos, Arnoldo, César, el Junior, Aviña y Juanito, hermano de Junior, son los principales señalados por los vecinos de comenzar las trifulcas y que presuntamente un familiar de ellos sería agente de la Fiscalía General del Estado y que por esa razón no los detienen por tener influencias. Las autoridades, al llegar al lugar, los presuntos responsables ya no se encontraban en el sitio, por lo que solo tomaron fotografías para evidenciar la riña y ayudaron a barrer la calle, donde quedaron esparcidos los restos de las botellas de cerveza. En esa misma colonia, calles más arriba, hace tres años, afectados, mencionaron que la misma pandilla de los Bloods dieron muerte a Brian Pérez Almanza al empujarlo por una azotea y que dicho crimen sigue impune y los jóvenes, presuntos responsables, siguen libres y no fueron investigados ni detenidos. Para Telezócalo, informa Erick Briones. Bueno, esa es la información acontecida de las fiestas patrias. Algunos sí se aceleraron a Araceli y terminaron con este tipo de zafarranchos, sobre todo en la Rubén Jaramillo y en el Valle de las Flores. Y los enfiestados también, Rosalía, del día de azueto, el día de ayer y que ya causaron varios accidentes automovilísticos, este donde se vieron involucrados tres autos en Carranza otra vez, una vez más un accidente en Carranza, y pues bueno, a causa del alcohol, se enfiestaron un poquito de más. Sí, ves este hombre que desafortunadamente atropellaron ahí en el Venustiano Carranza y el accidente allá por Villa Universidad. ¿Tiene usted algo que reportar, algo que comentar cómo le fue de fiestas patrias? Recuerde que está nuestro centro de mensajes completamente a su disposición, es el 844-11010, está abierto si nos tiene que enviar algún reporte, si quiere hacer algún comentario de la información que le hemos presentado hasta este momento, con todo gusto lo estaremos recibiendo. Y si nos quiere platicar cómo le fue ayer, qué hizo en su día, qué fue lo que comió, qué platillo, yo anduve buscando. Tú sí pozoleaste ayer, yo vi en Instagram. Fíjate que sí, porque estuve averiguando, oigan, ¿dónde venden pozole rico aquí en Saltillo? ¿Dónde puedo encontrar? Y una amiga me invitó, dije, ah, bueno, ya, ahí quedó ya, muy rico, por cierto. Muy bien. Yo también, yo comí pozole y enchiladas. Ay, qué rico. Sí, también qué rico. ¿Caseras o compradas? No, caseras, caseras. Bueno, el pozole sí comprado, porque es más complicado, pero las enchiladas sí caseras. Y usted, ¿qué comió el día de ayer? ¿Qué tomó el día de ayer? ¿Qué fue 16 de septiembre, día de azueto y finalmente celebración del inicio de la independencia? Estaremos esperando sus mensajes. Por lo pronto nos vamos a la pausa comercial. Son las 5 con 45 de la mañana. Regresamos. Gracias. 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 5 con 48 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en TeleZócalo Matutino. El día de hoy, como lo hago todos los días, le voy a recomendar que compre el periódico líder en información de Coahuila, Zócalo Saltillo. El día de hoy en nuestra portada traemos información importante de varios temas, desde el de la migración hasta el tema de la educación. Y es que varios padres de familia han sacado a sus hijos de los colegios particulares y llevádoselos a la educación pública sin pagar las deudas que dejan en estos colegios. Más adelante le vamos a estar dando los detalles con respecto a esta información. Y el profe Mendoza publica el día de hoy un cartón sin desperdicio donde el protagonista es el presidente nacional del PRI. Hoy también quiero invitarlo a que vaya usted a buscar su periódico Calibre 57. Es viernes y usted tiene que enterarse de la nota policía que de seguridad a detalle. Váyase por su Calibre 57 con nuestros amigos voceadores a su tienda de conveniencia más cercana. Llévese los seis pesitos. Va a acceder a toda esta información. Y como cada mañana, vea nada más la belleza de la guapísima chica del día que aparece en la portada. Nos vamos ahora a la zona norte del estado, justamente a la frontera entre Ciudad Acuña y del río Texas. Y es que la crisis migratoria se agrava conforme pasan los días. Un aproximado de 9 mil migrantes de diferentes edades y países de Centroamérica y la región Caribe se encuentran ahí varados abajo del puente internacional que comunica a estas dos ciudades. De acuerdo con el alguacil del condado de Valverde, Joe Frank Martínez explicó que la cifra de indocumentados va en aumento al pasar de unas 2 mil personas apenas el miércoles pasado a casi 10 mil este jueves. Se trata en su mayoría de migrantes haitianos que cruzaron el río Bravo por el sector de Del Río y quienes se refugian debajo del puente internacional a la espera de solicitar su asilo en los Estados Unidos. Y allá mismo en Ciudad Acuña un paciente del IMSS que se encontraba hospitalizado en la clínica 92 terminó con su vida en uno de los baños de esta clínica. El incidente que en el que Roberto Suárez de la Rosa de 58 años fue declarado sin vida ocurrió cerca de las 22 horas de ayer luego de que la víctima cumpliera una semana internado al padecer una hemorragia rectal y angina de pecho no especificada. Según información de la Fiscalía General del Estado el hombre se levantó para ir al baño pero ya no salió. Al ver que tardaba el personal fue a buscarlo topándose con la macabra escena. Regresamos aquí a la capital del Estado y es que el día de ayer un hombre que se encontraba trabajando acomodando tarimas sufrió un accidente y cayó de una altura de 3 metros y tuvo que ser trasladado a un hospital. Entre la vida y la muerte se debate un hombre luego de caer de una altura aproximada de los 3 metros cuando se encontraba en su centro de trabajo acomodando unas tarimas a bordo de un tractocamión. Fue la noche del pasado martes cuando Guadalupe Hernández de 45 años decidió acomodar las tarimas del tráiler que cargaría con material de su empresa. Sin embargo una mala pisada lo desbalanceó. Aunque el hombre intentó detenerse, no pudo y cayó de una altura aproximada de los 3 metros golpeándose fuertemente la cabeza por lo que tuvo que ser atendido por sus compañeros. De inmediato se dio aviso al departamento de enfermería de su empresa y se trasladó de urgencia a la clínica 2 del IMSS donde fue recibido en la zona de policontundidos determinando que su estado de salud es grave. Los médicos indicaron que presenta fractura de cráneo y mano izquierda así como esguince de cuello. Sin embargo se encuentra consciente pero deberá ser sometido a diversos estudios. Para Telezócalo, Daniel Revilla. En otra información, un automovilista que conducía por la Colonia República ocasionó un accidente al quitarle el derecho de paso a otro vehículo. Estos son los detalles. Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales fue el saldo de un aparatoso accidente registrado sobre la calle Candela en la Colonia República Poniente luego de que un imprudente conductor no respetara el señalamiento de alto. El responsable del percance transitaba de Poniente a Oriente sobre la calle Baja California a bordo de un vehículo Hyundai y al llegar a la calle Candela no respetó el señalamiento de alto. De sur a norte circulaba una mujer en su unidad Coleos en compañía de su pequeña hija y se vio sorprendida por el cruce imprudente del vehículo que le quitó derecho de paso y le impactó en el faro izquierdo proyectándola contra un poste de madera. Daniel Vázquez de 55 años salió proyectado contra la reja de una propiedad destrozando por completo la unidad de reciente modelo. En el lugar se requirió la presencia de tránsito municipal y las empresas aseguradoras. Una ambulancia particular llegó al sitio y evaluó a los involucrados determinando que presentaban lesiones mínimas, sin embargo se recomendó su traslado a un hospital privado, pues la empresa aseguradora de la unidad responsable responderá por lo ocurrido. Para Telezócalo, Daniel Revilla. El día de ayer una ligera llovizna sobre el oriente de nuestra ciudad mojó el pavimento del Boulevard Fundadores, donde un repartidor de comida que se trasladaba en una motocicleta terminó derrapando en esta vía. Necesitó ayuda de paramédicos. Un repartidor de pollo quedó lesionado luego de derrapar aparatosamente en su motocicleta sobre el puente vehicular del Boulevard Fundadores, por donde circulaba a exceso de velocidad. Arat, empleado de la empresa KFC, circulaba con dirección a su centro de trabajo. Luego de entregar un pedido y a la altura del puente vehicular de la colonia Loma Linda, perdió el control de su unidad ante el pavimento mojado. El conductor indicó que frenó de manera repentina porque delante de él se detuvieron varios vehículos, sin embargo debido al exceso de velocidad cayó y quedó lesionado severamente. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron al lugar solicitados por testigos del percance y valoraron al lesionado, quien fue llevado a un hospital del IMSS, presentando probable fractura de brazo izquierdo. Tránsito municipal llegó al lugar y abanderó la zona para después realizar el papeleo correspondiente, para consignar la motocicleta a un corralón, pues en el percance hubo personas lesionadas. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Y también por el pavimento mojado y por conducir en exceso de velocidad se registró un aparatoso accidente en la carretera 57, causando cuantiosos daños materiales y afectaciones en el tránsito. Fue a la altura del kilómetro 216, donde el conductor de un autobús con placas federales derrapó ante el frenado tempestivo del vehículo de adelante, lo que ocasionó que se impactara por alcance. Paramédicos de Protección Civil acudieron a valorar a los pasajeros de los vehículos involucrados, sin embargo ninguno presentó lesiones y únicamente se registraron daños materiales. La vialidad en la zona se vio complicada, pues las unidades quedaron atravesadas, por lo que se tuvo que cerrar parcialmente la circulación, que fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional. 5 con 56 de la mañana y antes de despedir a nuestros amigos de Super Channel, quiero leer un mensaje que nos hace llegar Javier F. Escamilla de Google Pass. Nos dice que en la frontera se agrava la situación porque las autoridades migratorias mexicanas no hacen su trabajo, nos comenta. Muchas gracias Javier por tu mensaje, muchas gracias a todos los que nos ven mediante Super Channel 12, allá en Piedras Negras, Los Cinco Manantiales, Eagle Pass y otras regiones, otras partes del sur de Texas. Muchas gracias. 5 con 56, los invitamos a que se sigan comunicando al 844-11010, es para todos ustedes, déjenos saber en qué le podemos ayudar esta mañana. Nos comentan, dice, yo los invité a cenar menudo, soy Mari de Ramos y me despreciaron, se apreciaron, digan qué día vienen para hacer pozorito. Mari, no, estuvimos, incluso al día siguiente, estuvimos esperando la dirección. Mire, Rosalía y yo ya estábamos bien puestos y cómo vamos a despreciar un menudo. Seguimos bien puestos. Claro que no. Seguimos bien puestos, nada más díganos cuándo podemos ir, Mari, y nosotros, mire, nos organizamos. Hola, buenos días y bendiciones para todos. Quiero reportar la plaza para que pasen a limpiarla en Saltillo 2000, calle Almendro, tiran mucha basura y perros muertos entre la Escuela Miguel López y Alameda Zaragoza pongan una caseta de seguridad, por favor. Lo de la caseta de seguridad se puede gestionar si es considerado ese punto que sea uno peligroso. Lo de la limpieza también hay que poner un poquito de parte de todos los vecinos, las personas que habitan por ese sector, pues para que no esté así, porque no hay, no se va a dar abasto el municipio para estar limpiando. Imagínate, todas las plazas, parques públicos de todo Saltillo sería, pues, insostenible esta situación. Sí se pueden hacer ciertas cosas, pero así como que está recogiendo papelito por papelito y eso sí ya es también cuestión de cada uno. Lo de la caseta, sí, con mucho gusto podemos pasar el reporte para que vayan a analizar y si es pertinente, les instalen una caseta de seguridad. Es que una cosa es el mantenimiento del espacio público y otra cosa es estarle resolviendo la vida a vecinos cochinos que van y tiran la basura ahí porque, pues, porque se les pasó el camión o porque simplemente no tienen la educación o la costumbre de tirarla donde se debe, ¿no? Ahí está, si son temas de mantenimiento, sí, es el municipio, en este caso, el que los puede apoyar, pero si ya es de limpieza, pues, es otro tema diferente. Les toca a los vecinos, les toca resolver a ustedes mismos porque es un problema ciudadano. Buenos días, saludos desde Piedras Negras, se ve muy guapa la Selly de color rosa. Gracias, muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir a la pausa comercial, son las 5 con 58 de la mañana. Recuerde que se queda nuestro WhatsApp abierto, el 844-11010, en unos momentos más. Vamos a estar abordando un tema muy importante, Araceli, que es este de la educación, porque muchos padres de familia migraron a sus hijos de colegio privado, perdón, a escuela pública, sin pagar las cuotas y las deudas que dejaron en los colegios y ahora se vienen los problemas también para esas administraciones privadas. Mándenos un mensaje si usted tiene alguna opinión, si le tocó a usted migrar a su hijo por la cuestión de la pandemia de un colegio a una escuela pública, háganoslo saber al 844-11010 y denos su opinión y comentario respecto a esta información. Y hay muchos colegios o varios que ya andan ahí como que en las cuerdas flojas. Están baleando. A lo mejor van a tener que cerrar. Le vamos a platicar todo después de la pausa comercial. Vamos y regresamos. No tardamos. Gracias. 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 Y ya estamos de regreso con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder durante el día de hoy? Bueno, podemos ver en la imagen de satélite cómo continúa la probabilidad de lluvia bastante intensa en la parte occidente, en la parte centro y en la parte sur de nuestro país. Podemos ver cómo las zonas tropicales siguen generando lluvias durante estos días y más en dicha zona. Podemos ver los nublados densos que están generando bastantes afectaciones en las partes ya mencionadas, occidente, centro, sur. Para que se lo tomen muy en cuenta, si usted tiene pensado trasladarse hacia la parte sur, bueno, vea esta zona de inestabilidad que va a generar lluvias al menos durante el día de hoy y todavía el día de mañana. Por otro lado, le muestro la proyección para el día de mañana. Dos canales de baja presión, uno se extiende desde Chihuahua hasta la parte centro y otro más se localiza sobre las costas de Tamaulipas hasta Veracruz. Por lo que hay que estar al pendiente de las afectaciones que estos vayan generando. Además, pues las zonas tropicales siguen ingresando, ya vamos en la 31 y así continuamente van a seguir hasta terminar posiblemente con la temporada de huracanes. Por otro lado, también hay que estar al pendiente de las temperaturas. Aquí en la ciudad capital, ¿cómo se van a encontrar? Bueno, sábado y domingo, 28 a la máxima mínima de 14, un 10% de probabilidad de lluvia para el día domingo. Lunes y martes, 29 con mínima de 15 y el día miércoles vuelve la probabilidad de lluvia en un 60%, 23 la máxima mínima de 13. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, continuamos con más del otro lado del estudio. 6 con 5 de la mañana, muchas gracias Janet y a usted que no se le haga tarde. Vamos con más información y ponga usted mucha atención. La Secretaría de Salud Pública dio a conocer que está en plena proliferación las páginas en internet que están ofreciendo micas o certificados del esquema de vacunación completo a cambio, obviamente, de dinero. Estas micas y certificados son completamente falsos. No caiga usted en el fraude. La Secretaría de Salud Federal emitió una alerta relacionada a los certificados de vacunación contra el COVID-19 luego de que por medio de redes sociales se detectaran publicaciones que ofrecían tramitar tarjetas y micas de este documento con sellos oficiales y hasta un código QR para las personas que ya fueron inmunizadas. La tarjeta ómica que se muestra es falsa. No es emitida por esta ni ninguna otra autoridad del Gobierno de México, señala la publicación de la dependencia federal donde alertan de este fraude. De igual forma, la Secretaría de Salud puntualizó que por el momento este documento donde las personas comprueban que ya completaron su esquema de vacunación no es un requisito obligatorio para ingresar a espacios públicos abiertos o cerrados e invitó a la ciudadanía a verificar la información en las fuentes oficiales del Gobierno Federal. Para tramitar el certificado de vacunación, las personas deben ingresar a la página cbcovid.salud.gov.mx donde deberán ingresar su curso y posteriormente se les enviará un link al correo con el que se registraron en el portal Mi Vacuna para que puedan descargarlo e imprimirlo. Trámite totalmente gratuito, con imágenes del staff. Informo para Telezócalo, Diana Rodríguez. 6 de la mañana con 6 minutos, 16 grados la temperatura y en otra información en el estado de Nuevo León, el gobernador electo Samuel García, este jueves a través de sus redes sociales dio la noticia de que menores de 12 a 17 años podrán recibir la vacuna contra la COVID-19 en Texas, Estados Unidos. Esto como parte del programa que el mandatario electo impulsará para acelerar la inoculación de la población neoleonesa ante la tardanza en la llegada de vacunas por parte de las autoridades federales mexicanas. Y continuando con el tema del COVID-19, esto en las afectaciones que dejó en otro sector de la población y la economía, vamos al tema de la educación y es que varios padres de familia por la situación económica por la que transitamos o bien porque creyeron que no era conveniente mantener a sus hijos o pagando un colegio privado, decidieron cambiarlos a la educación pública, sin embargo dejaron deudas pendientes. Y hay una crisis económica ante estas instituciones de educación privada, la información completa la ve usted en estos momentos, en esta nota. El gobierno federal no solo no apoyó a los colegios particulares durante la pandemia, sino que muchos fueron afectados por las políticas que a nivel nacional emprendió la Secretaría de Educación, obligándolos a pedir créditos para poder subsistir ante la salida de miles de padres de familia, que no cubrieron sus adeudos con las instituciones de educación privadas. Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada, AC, dijo que los colegios particulares quedaron noqueados tras la llegada de la pandemia. El año pasado prácticamente el gobierno federal nos noqueó, en el sentido de que de pronto dijo, se van, todos pasan y dio cabida a todos los alumnos de los colegios a las escuelas públicas. Dijo que esto provocó que entre un 40 y un 50 por ciento de la matrícula de los colegios migrara hacia las escuelas públicas y que además de esa pérdida de ingresos, los colegios tuvieron que implementar plataformas para la enseñanza a distancia. Muchos pues obviamente se fueron sin pagar, huyeron prácticamente, pero los que se quedaron nosotros implementamos la plataforma para que la maestra pudiera llegar a todos los alumnos y los contenidos de todas las materias se dieran. O sea, se acreditó en forma real el año y desafortunadamente en el sistema oficial pues no pudieron tener clase. Ese cambio de escuelas privadas a escuelas públicas obligó a muchos de los colegios a solicitar créditos para poder mantener los pagos de nómina y prestaciones de los empleados y no verse la necesidad de cerrar definitivamente. Dijo que gracias a la apertura que hubo en Coahuila de permitir clases de forma híbrida, muchos de los alumnos que se fueron el año pasado volvieron para este ciclo escolar, pues perdieron el año completo y ello implica que dichos alumnos tengan que ser regularizados. Silva Rosales dijo que si no hay marcha atrás en la reactivación económica, los colegios pueden recuperar este ciclo un 90 o 95% de los recursos perdidos. Recordó que en Coahuila existen cerca de 1.700 colegios, de los cuales 20 cerraron definitivamente sus puertas, aunque muchos más lo hicieron de manera temporal, ya que se pueden cerrar hasta por dos años antes de perder el registro ante la Secretaría de Educación. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Néstor González. Seis de la mañana con diez minutos y en otros temas siguen los problemas al interior de varias instituciones de salud. En este caso, se está denunciando que trabajadores del IMSS, que ya están pensionados, ahora están acaparando las plazas del Issste. Sí, los que llevan carrera, que llevan mucho tiempo trabajando en el Issste, esperando una plaza o un mejor puesto para obtener un mejor salario, pues están quejando de que su trabajo ha sido en vano. Esta semana, la doctora Ana N. llegó para ocupar el puesto de coordinadora de medicina interna en la Clínica de Alta Especialidad del Issste. Ella es jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que causó inconformidad en un sector de los trabajadores, pues jubilados del IMSS se han apoderado de los puestos de primer nivel en este hospital, acaparando doble sueldo y privando a quienes hacen carrera de ascender en la jerarquía. Son al menos siete puestos de alto nivel que son ocupados por profesionales que ya cumplieron su ciclo laboral en otra institución, logrando la jubilación y una decorosa pensión mensual, pero que acaparan una plaza muy bien remunerada en este hospital. Según fuentes internas del Nosocomio, la lista la encabeza Hilda Luna, directora del hospital que ha sido denunciada por diversas irregularidades. También está la subdirectora Roxana Flores, acusada de acoso laboral, la asistente de dirección Ángeles y Fuentes, la encargada de telemedicina Ana Lemini y la encargada de la atención al derecho habiente, la doctora Gloria. Todas ellas son jubiladas del IMSS, así como el doctor Valderas, quien ya no acude a laborar por problemas de salud, pero está a punto de pensionarse del Issste y cobrar doble jubilación. Con edición de Isis Ramón e imágenes de Oscar Sánchez para Telezócalo, Carlos Rodríguez. 6.12 de la mañana, sin duda un problema este que están manifestando los trabajadores del Issste aquí en la ciudad de Saltillo. Esa clínica ha tenido varios problemas durante un tiempo ya prolongado, el tema del abastecimiento del medicamento, el tema de abastecimiento de materiales, el tema de que ni siquiera algunos de sus trabajadores tienen seguro médico y trabajan ahí dentro del Issste y ahora este que se viene también que están reportando los médicos sobre el acaparamiento de espacios y de plazas en la clínica. Hay un mensaje que nos están preguntando si tenemos información sobre las pensiones de bienestar. Estaba yo revisando porque tenemos esta información. Hoy es 17 de septiembre, fíjese bien. Vamos a ver qué está sucediendo el día de hoy. Las letras A y B aquí en Saltillo que cobran por orden de pago, es a los que se les va a pagar el día de hoy. Esto en la tienda del Issste, el Super Issste y para que consulte su horario es en el 844-543-8208. Ahí está la información, la está viendo usted en pantalla. El día de hoy son los apellidos paternos que empiezan con la letra A y B y ahí viene posteriormente los demás días, los de la letra C el 18 de septiembre, D, E y F el 19, los de la letra G el 20, H, I, J, K y L el 21, letra M 22, letra N, O, P y Q el 23, R 24, S y T el 25 de septiembre y de la U a la Z el día 26. Recuerde apuntar este número que le digo, el 844-543-8208 para que les diga, a mí me toca el día de hoy, pero a qué horas voy para que no haga fila innecesaria. Todo es en la tienda del Issste, ahí enfrente del Estadio Madero, del de los haraperos, ahí. Estos son los que cobran con orden de pago. Sí, y también con orden de pago. Si usted tiene tarjeta y no está vencida, es otro la forma de obtener su dinero. Ese se lo iban a depositar y ya debe estar desde hace como una semana más o menos que lo informamos aquí. Sí. Entonces, son diferentes, no hay necesidad de que si usted tiene su tarjeta vaya. Solo los que tienen orden de pago. Y en, fíjate, en las zonas rurales, en Ramos Arispe, hoy van a estar en la localidad de Reata, el día 20 en Alto de Norias y también en Hipólito, también el día 20, para si tiene usted algún conocido, ahí van a estar en estas zonas rurales de Ramos Arispe. Son ejidos allá a la salida de Monclova. Estoy también viendo para acá, en Ramos Arispe, adultos mayores, esa es la que les estaba mencionando, el 17, ahí está, a las 11 de la mañana en Reata, el 20 en Alto de Norias a las 11 de la mañana y el mismo 20 de septiembre en Hipólito a las 2 de la tarde. Muy bien. Y también hay información para Ramos Arispe de adultos mayores con holograma el 21 de septiembre y personas con discapacidad también el 21 de septiembre. Ahí en Ramos Arispe van a la casa del adulto mayor y de las letras A a la I, a los que reciben con orden de pago de las letras A a la I el 22 de septiembre, de la J a la R el 23 de septiembre y de la S a la Z el día 24 de septiembre. Eso es en Ramos Arispe. En Ramos, para orden de pago, ¿verdad? Y en Arteaga también en localidades, hoy 17 de septiembre van a estar en Los Llanos a las 11 de la mañana, el día 20 a las 11 en Escobedo y el día 21 de septiembre en Potrero de Ábrego, esto en la cabecera municipal ahí en Arteaga. Ahí también dice adultos mayores con holograma el 22 de septiembre y personas con discapacidad y adultos mayores con orden de pago el día 23 a las 10 de la mañana en el auditorio de la presidencia municipal. Muy bien, ha quedado usted informado con el tema del pago de bienestar. Nos vamos a ir a una pausa comercial, son las 6 con 16 de la mañana. ¿Tiene usted algún comentario, alguna duda? Bueno, antes, algún reporte. Un mensaje que me están invitando a comer. A ver. ¿Por qué no leíste eso, Rosalía? A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Carlos me está invitando a comer porque dice que soy la más bonita. Sí, sí, sí. Carlos, nada más que donde voy yo va Rosalío, va Adrián, Don Agus, Janet, y allá son arriba son 6, son 5. Y Hugo porque también son 6. Y acá está Arancibe, entonces somos muchos. Piénsala bien, Carlos. Piénsala bien a dónde nos vas a invitar. Buenos días, si nos mandan una fotografía, por favor reporten la alcantarilla que está entrando del periférico al Boulevard Otilio, cerca de Bodega Horrera, ya que está en pésimas condiciones y nos mandan una fotografía. Híjole, no hombre. Pésimas condiciones es poco. Ya se volaron la tapa seguramente para venderla al fierro viejo a 6 pesos el kilo, como se vuelan allá en la Morelos los registros del agua. Y dejaron esta alcantarilla destapada. Un peligro, tenga usted cuidado, ahí en la entrada del Otilio González. Hay que mandar este reporte a la autoridad, pero mira la creatividad del mexicano, mira nada más a lo que recurren para que vean, se percaten de que está ahí el peligro, no vayan a caer en esa alcantarilla. Mira, aunque se me hace un milagro que ya con las fiestas patrias, ves que hubo muchos borrachazos, no se hayan ido allá a llevar esa cartulina. Pero bueno, tenga usted cuidado si acostumbra a ingresar del periférico al bulevar Otilio González hacia la parte oriente. Está esta alcantarilla abierta ahí casi enfrente de la bodega ahorrera. Tenga usted mucha precaución al conducir, sobre todo por ese sector. 6 con 17, la temperatura se encuentra en 16 grados. Vamos a ir a una pausa comercial. Lo invitamos a que se siga comunicando al 844-11010. Sírvase más cafecito porque hay más información regresando. Gracias. 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 Después de haberse suspendido el año pasado por la pandemia, la Feria Internacional Libro está de regreso. Está de regreso la fiesta de las letras. Claro, ahí en el campus Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila, en lo que conocemos como ciudad universitaria, desde el día de ayer está comenzando a recibir a sus invitados. El día de hoy, 17, entre los eventos más importantes que van a tener, está una conferencia del escritor Enrique Serna, que va a presentar uno de sus libros ahí en una de las salas de la Feria Internacional del Libro. Vamos a ver la información. Luego de que el año pasado no pudo realizarse a consecuencia de la pandemia, la Feria Internacional del Libro Coahuila regresó en su edición 2021 con Italia, Oaxaca y la Academia Mexicana de la Lengua, como el país, estado e institución invitados para ofrecer a los amantes de la lectura un espacio único en el norte del país, ideal para acercarse a la cultura escrita y el conocimiento en todos los géneros literarios. Desde los clásicos que se han convertido en lecturas obligadas para las últimas generaciones hasta los bestsellers, que se venden como pan caliente, 56 editoriales llenaron de libros las salas de ciudad universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila, en un ambiente en el que se implementó un estricto protocolo de prevención para la fiesta de las letras, que generó altas expectativas. Conocer un poquito más sobre la literatura que se presenta el día de hoy. Preferimos venir aquí para ver un poquito de... distraernos y ver un poquito más sobre la literatura, a ver si me puede llegar a gustar más. Pues conocer muchos más autores saltillenses de aquí o de los que puedan llegar a venir, porque creo que también hay invitados internacionales, entonces me gustaría conocer más de lo que hacen aquí en esta feria de libros. ¿Te gusta la lectura? ¿Qué acostumbras a leer? Sí, novelas, de todo un poco. ¿Sí? ¿Cuál es tu libro favorito? Asilo. Termómetro infrarrojo de largo alcance, dispensadores automáticos de gel antibacterial a la entrada de cada sala y monitoreo del aire constante para controlar la afluencia. Son algunas de las medidas que se implementaron, además de que se programaron presentaciones virtuales de libros, otras con aforo reducido, y se estipuló que los espectáculos artísticos solamente sean en espacio abierto. Tenemos la entrada controlada, si se junta demasiada gente, pues habrá fila. En el acceso se les tomará la temperatura con termómetro infrarrojo. Tenemos aquí en los diferentes espacios medidores de oxígeno. Entonces, en el momento en que se sature, pues se hará un alto para esperar que se desaloje las personas que están al interior desalojen. Y es que el esfuerzo es grande, pues poder llevar a cabo un evento como este en medio de la contingencia sanitaria provocada por el COVID es algo que pocos estados pueden presumir. Es un gran reto, pero estamos de regreso. Y estamos de regreso gracias a las medidas que se han tomado para preservar la salud de los coahuilenses. Hasta el momento van tres ferias, nada más que se hacen en este 2021, y una de ellas es la de Coahuila, que se ha posicionado como la mejor feria del norte de México. La Feria Internacional del Libro Coahuila 2021 tiene un horario de 9.30 a 20.30 horas. Y en total habrá una centena de presentaciones de libros, una veintena de conferencias. Se tiene el pabellón de talleres infantiles, además de que se podrá conocer más de la cultura oaxaqueña, tanto en la literatura como en las artesanías. Y por supuesto, una muestra de Italia. Ser invitado, ser país invitado a la Feria de Coahuila es antes que nada un gran reto. Y sobre todo es un honor. Estamos felices y honrados de estar presentes aquí para presentar al público coahuilense un poco de la cultura italiana. La Feria del Libro ha vuelto, con miles de ejemplares para todas las edades y todos los gustos, en un festín para los amantes de las letras, con una cultura a prueba de pandemias. Con imágenes de Óscar Sánchez y edición de Isis Ramón, Carlos Rodríguez, en Telezócalo. Le recomiendo a usted que vaya a la Feria del Libro si no tiene vehículo y quiere ir. Recuerde que hay rutas gratuitas en las cuales usted puede tomar para acudir. Ahí están apareciendo. Una de ellas es por donde era la Biblioteca Central, ahí en el Boulevard Cos, de ahí parte hasta Ciudad Universitaria. Otra es en el estacionamiento de autobuses de la... Perdón, el estacionamiento de la central de autobuses al sur de la ciudad. Y una más está en el cruce de Emilio Carranza y Aldama, allá en el centro de Saltillo. Parten a las ocho y media de la mañana y a las tres de la tarde y hay varias horas, cuatro horarios de retorno. Le recomiendo que vaya, además de libros, va a poder usted encontrar conferencias. Hay comida del país invitado y del estado invitado, que es Italia y Oaxaca, respectivamente. Café y demás. Oye, me han comentado... Voy a ir, Rosalio. Ya me comentaron que están los stands del país invitado y también del estado invitado excepcionales. Yo no me lo voy a perder. Yo creo que hoy me voy a dar la oportunidad de ir por allá. 6 con 27 y ahora vamos con más información. Esta es sobre el tema de seguridad y es que aquí en Coahuila los secuestros han disminuido. Sin embargo, hay otro tipo de delitos que han aumentado. Y este es el de los fraudes telefónicos. Tenga usted muchísimo cuidado a quien le contesta la llamada. Esto, ya se había mencionado esa información de los... El fiscal Dioa lo dijo aquí. Esta información también ya se ha aumentado a nivel nacional de que los secuestros, en efecto, han disminuido en el estado de Coahuila. Sin embargo, pues hay otro tipo de delitos, como ya le comentamos, que ha ido a la alza. Y aquí está la información completa. En Coahuila disminuyó el número de secuestros durante 2021, pero las extorsiones y los fraudes telefónicos subieron considerablemente. Esto, de acuerdo a los últimos datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Organismo Alto al Secuestro. El número de secuestros en Coahuila disminuyó en más de un 40% a comparación del año pasado. De acuerdo con información del Organismo Alto al Secuestro, Coahuila se ubica entre las cinco entidades con menor incidencia de secuestros. De enero a julio de 2021, se han registrado solo tres denuncias por este delito. Uno de ellos terminó con el feminicidio de la víctima. En cambio, las extorsiones y los fraudes telefónicos aumentaron durante este año, según datos de la Fiscalía General del Estado reportados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los datos revelan que durante 2021 el número de extorsiones y fraudes telefónicos aumentó en un 70%, aunque el número de delitos consumados fue menor al del año pasado, con solo 17 denuncias formales en las que se consumó la extorsión, las llamadas al 911 para reportar intentos de extorsión y fraudes tuvieron una incidencia mayor, reportando hasta cinco denuncias por día. Personal de la Fiscalía lo atribuye al confinamiento y las restricciones de movilidad por la pandemia del nuevo coronavirus. Los datos revelan que también surgieron nuevas modalidades de extorsión, como el robo de datos personales a través de las redes sociales o la solicitud de dinero a cambio de servicios o productos que se ofertan en páginas de Internet. Una de las modalidades más comunes que surgió en la etapa de la pandemia es la venta de productos Milagro para evitar el contagio del nuevo coronavirus o ventas falsas de cubrebocas y sanitizantes. Con imágenes del staff para Telezócalo Luis Durón. 6 con 29, temperatura 16 grados. Hay varios mensajes acá en el centro, Roselio, que me llaman la atención porque son sobre el tema del pago de las condiciones de bienestar porque en efecto ya le habíamos informado que ya se depositó a las personas que cobran por tarjeta ya se les debió haber depositado su pago. Sin embargo, hay varios mensajes que mencionan que no han recibido el pago. Hay algunos que son los que tenían la tarjeta de Banorte que ya se les venció. Esas personas les van a pagar en la tienda de liste el día que les corresponde de acuerdo a la letra y se los van a dar en efectivo. Pero aquí hay varios que nos comentan, por ejemplo, uno que es de Bancomer, dice, su tarjeta es de Bancomer, revisé, no le han dado su pago, su tarjeta está vigente, ahí recibió el mes pasado su pensión. Hay otra más por acá, dice, respecto al pago del adulto mayor, a mi papá siempre le hacían el depósito en la tarjeta donde cobra su pensión y no le han depositado el pago. Otro más, dice, buen día para los adultos mayores que cobran con tarjeta, ¿cuándo les depositan? Por favor. Ahí está, y lo que le comento, ya les debieron de haber depositado. Vamos a investigar qué sucede con estas personas que nos comentan que la tarjeta no está vencida y no han recibido este depósito para ver cuál es la situación, a ver si contactamos a alguna persona de ahí, de la Secretaría de Bienestar. Y es que habían comentado que el bimestre de septiembre, octubre, lo iban a pagar desde la primera semana de este mes, entonces, por eso se nos hace extraño que nos estén comentando las personas que todavía no les han pagado, de hecho, la información oficial dice que desde el pasado primero de septiembre ya se realizó la dispersión de ambas pensiones de bienestar, es decir, a los adultos mayores y a personas con alguna discapacidad que son los beneficiarios, pero pues no entiendo por qué no les han llegado. Ahora, hay un número del bienestar que dicen que si tiene usted algún problema con el pago puede comunicarse a él, es un 800 gratuito, es 800-633-4264, se lo repito, 800-633-4264, ahí se puede usted comunicar, porque nosotros tenemos entendido y es la información que han difundido bienestar que desde el primero de septiembre están pagando. Ya estaba depositado y a muchas personas sí ya les ha llegado, entonces ya marque usted ese teléfono, les dice su caso en particular, sea muy específico, denle todos los datos, dígale de qué banco es su tarjeta y que si está vigente, no está vigente y a dónde fue a cobrar para que le puedan orientar mejor en este caso. Bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial, tenemos mensajes de otro tipo, los vamos a acumular para leerlos después de la pausa, recuerde que si tiene usted algún reporte, algún comentario, alguna queja que nos quiera compartir, con muchísimo gusto le vamos a estar dando lectura y por cierto, hace unos momentos les informamos de la Feria del Libro y nuestro amigo Chuchuy, Jesús Jiménez Chuchuy y Edith Mendoza van a estar a las 7 de la mañana cuando nosotros terminemos este espacio informativo desde la Feria del Libro. 6.32, nos vamos a pausa, regresamos, quédese con nosotros. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros y en más información aquí le platicamos sobre el tema tan mencionado y tan controversial de este sacerdote en Monclova que hizo un comentario desafortunado sobre el tema de la despenalización del aborto en Coahuila. La Secretaría de Gobernación tuvo una declaración, una opinión sobre este tema y dice que es apología al feminicidio lo que hizo este sacerdote. Y está penado lo que hizo este hombre al declarar que debían de matar a las mujeres pues porque quedan huecas después de así lo dijo él esas palabras quedan huecas después de abortar. Entonces ya están en un tema de problemas con la Secretaría de Gobernación en este caso el padre Lázaro de la Salla y en Monclova. El domingo pasado el sacerdote Lázaro Hernández durante la misa en su parroquia de Monclova declaró ¿Por qué no matamos a la mamá que tampoco va a servir para nada? Una mujer que aborta ya no sirve para nada. Sobre esa situación la Secretaría de Gobernación Federal emitió un comunicado en el que expone resulta preocupante que en el contexto del reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un ministro de culto haga apología del feminicidio en contra de las mujeres que deciden abortar. Además hizo un llamado a través de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres para que la ciudadanía no reproduzca este tipo de discursos de odio que incitan a limitar los derechos humanos de las mujeres. Por otro lado cabe señalar que la apología del delito se encuentra tipificada dentro del Código Penal Federal que en su artículo 208 expone al que provoque públicamente a cometer un delito o haga la apología de este o de algún vicio se le aplicarán de 10 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad si el delito no se ejecutare. Y en la segunda parte de este artículo expone que en caso de que el delito al que se incitó sí se cometa el provocador será juzgado por su participación del delito cometido en este caso el feminicidio informó para Telezócalo Jesús Castro. Que se implementen programas y estrategias para convertir el suicidio es lo que está solicitando el Congreso del Estado al DIF nacional. Y es que la pandemia el haberse aislado dejar a sus amigos y compañeros de la escuela y también los problemas que hubo en casa orillaron a muchos niños y adolescentes a la depresión. La diputada María Bárbara Cepeda está solicitándole al DIF nacional esas campañas para prevenir el suicidio. Vamos a escucharla. Se envía un atento exhorto al gobierno federal a través de la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a fin de que implementen y fortalezcan las medidas necesarias para combatir el suicidio infantil. Es sumamente importante seguir contando con programas, acciones, estrategias, políticas públicas bien definidas para la promoción de la salud mental y trabajar de manera intersectorial para fortalecerlos y asimismo poder implementarlos tanto a nivel federal, estatal y municipal. Bueno, vamos a continuar con más información. Sin duda necesario esto que está solicitando la diputada María Bárbara, lo hemos estado viendo desafortunadamente cada vez más acentuado el tema de salud pública del suicidio y prevenirlo desde edades tempranas sin duda es muy importante. Muy importante crear conciencia sobre todo entre los niños y jóvenes. Muy bien por la diputada María Bárbara. Vamos al segmento más esperado de los deportes porque es el mejor de todo el estado de Coahuila y ya está Gerardo Arancivia listo para presentar la información. Buen día, Gerard. Muchísimas gracias compañeros, amigos aficionados sean ustedes bienvenidos a su sección deportiva Gerardo Arancivia quien los saluda. Vámonos rápidamente con los detalles porque los halcones de Saltillo están de regreso y debutan el día de hoy en la Liga TDP. Comienza una nueva era en el fútbol saltillense con el regreso del equipo más longevo de la ciudad. Los halcones de Saltillo fueron presentados de forma oficial de cara a su debut dentro de la Liga TDP el cual se dará este viernes frente a los Irritilas FC en el Estadio Olímpico. Rodrigo Barba, Enrique y Guillermo Barahona entre otros socios propietarios fueron los encargados de regresar a los emplumados a la escena futbolística con un proyecto integral que mezcla lo deportivo con lo educativo con un centro de formación que entrará en operaciones próximamente. Es algo que veníamos buscando desde hace tiempo es un gran reto la palabra clave ahorita como lo dijiste es reto queremos llevar a la sociedad de Saltillo que ya tiene muy buen fútbol una nueva alternativa y sumarnos a los esfuerzos para lograr que Saltillo en general sea la mejor afición haciendo un equipo espectacular que llame la atención de la gente y tratar de llenar el estadio y obviamente ser protagonistas y por qué no pensar en un crecimiento a corto y a mediano plazo En la cancha Armando Camacho será quien funja como entrenador de los halcones un hombre de fútbol que se jacta de su experiencia de más de 20 años con las chivas rayadas del Guadalajara ahora disfrutará de su primera oportunidad como director técnico Rodrigo Barba dejó en claro que este proyecto viene a sumar a la comunidad saltillense con el fin de brindar un espectáculo a la afición que asista al olímpico Los halcones de saltillo están de vuelta y quieren volar alto dentro de la tercera división profesional A la afición y sobre todo a los más de 800 exhalcones que tenemos en la ciudad que van a estar respaldando este proyecto pues el mensaje es que nos den su voto de confianza que nos sigan de cerca y nos comprometemos a darles un gran espectáculo y un equipo del que van a estar orgullosos Con imágenes de Miguel Osorio informó para Telezócalo Deportes Gerardo Arancibia Señoras y señores ya tenemos final de la CONCACAF Liga de Campeones Los rayados de Monterrey se impusieron con categoría y derrotaron cuatro goles a uno a la máquina celeste de la Cruz Azul cinco goles por uno en el marcador global así que rayados va por otra conca en su historia Maxi Mesa al siete Dubán Vergara al diecisiete y doblete de Rogelio Funes Mori al veinticuatro y al cincuenta y dos fueron suficientes para dar la victoria al conjunto comandado por Javier Aguirre el descuento lo tuvo Orbelín Pineda al minuto diez el saltillense Ángel Zapata sumó minutos en este partido de semifinales así que el duelo por el mundial de clubes para el representante mexicano por supuesto las águilas de la América contra rayados de Monterrey y hay que decir que el conjunto de la pandilla llegará embalado para enfrentar este fin de semana el clásico rey bien comenzó la jornada número nueve del torneo Grita México apertura dos mil veintiuno de la Liga MX ya nueve jornadas que rápido se está yendo el fútbol mexicano victoria del Atlético de San Luis cuatro por uno sobre los Cholos de Tijuana gran actuación de Germán Berterame quien marcó triplete al treinta y siete al cuarenta y al cuarenta y cinco de penal mientras que Facundo Waller puso una anotación al minuto cincuenta y tres el descuento corrió a cargo de Lucas Rodríguez al minuto cuarenta y cinco más bien en tiempo de compensación en la primera parte puso una anotación a favor de los Cholos de Tijuana para hoy tendremos únicamente un partido los rayos del Necaxa estarán enfrentando a los rojinegros de la vez bien finalizamos la información deportiva con el arranque de la semana número dos en la NFL el Washington Football Team derrotó treinta puntos a veintinueve a los gigantes de Nueva York Taylor Heineke tuvo una buena actuación como mariscal de campo de Washington al completar un total de treinta y cuatro pases de cuarenta y seis semillos para trescientas treinta y seis yardas dos pases de anotación y una intercepción por su parte Daniel Jones completó veintidós de treinta y dos para doscientas cuarenta y seis yardas y un pase a las diagonales fue jugada de último minuto en la última jugada el Washington Football Team se quedó con la victoria sobre los gigantes de Nueva York Washington arranca la temporada con una victoria y una derrota mientras que el conjunto neoyorquino está con cero dos en este amanecer de temporada en la NFL hasta aquí los deportes vámonos una pequeña pausa comercial regresamos con más detalles aquí en Telezócalo Matutín no se vaya con más detalles que no se vaya ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias, Janet. Oye, Rosalía, yo veo estos mensajes que siguen, que vamos a dar lectura. Me dan ganas de ir a abrazar a mis vecinos. Vecinos, no los valoro lo suficiente, nada más porque es pandemia, no voy y los abrazo, porque ve nada más los vecinos que tienen acá nuestros amigos televidentes. Puro insoportable y así dicen los mensajes. Dice, para reportar a unos vecinos insoportables de la calle Onix, del fraccionamiento portal del Pedregal, se la viven de fiesta y no dejan dormir. La mujer, al parecer, tiene problemas mentales por cómo grita. Por favor, ayuda, dice. ¿Tendrá problemas mentales o a lo mejor es un problema de violencia? A lo mejor tiene otros problemas, oiga, no sé. Bendecido día, gracias. ¿Nos podrían ayudar? Pues tenemos vecinos que tienen muchos gallos y como 10 perros y marranos. Los hemos reportado muchas veces y no hacen nada. Esto es en Matamoros Norte, en la zona centro. Los dueños son la señora Adriana y el señor Alberto. Estamos, esperamos nos puedan ayudar. Con gusto turnamos esto a Ecología Municipal para que le den atención a este problema. Oye, ¿tus vecinos cómo son? ¿Tú te acabas de cambiar de casa? No, pero mis vecinos son tranquilísimos. Qué bueno, valóralos. Es más, llévales ahí un atolito, un pan de pulque, porque no todo el mundo tiene esa... No todo el mundo tiene el privilegio y esa bendición. ...de dormir tranquilos. Yo también, eso es lo que voy a hacer. Pero bueno, vamos a mandar este reporte a la autoridad correspondiente. Gracias por su confianza. Esperamos nos puedan ayudar. Y si no, puede usted también comunicarse al municipio y ahí puede obtener algún reporte o hacer algún reporte con algún número de seguimiento para que Ecología pueda atenderlos. Sobre todo a estas personas del ruido y también a la de los animales puedan atenderlos y puedan hacer algo por ustedes. Porque sí es, sin duda, muy molesto que no lo dejen dormir a uno. Bueno, vamos con más información. Esta con referente a los bomberos. Y es que va con la finalidad de que los niños saltillenses sepan cómo actuar en caso de incendios. La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo pone a disposición a la población un disco de música infantil. Oye, qué buena estrategia. Qué manera de llegar, ¿verdad? Qué buena estrategia. ¿Cómo funciona? Vamos a ver. Con la finalidad de que niños en edad de preescolar aprendan sobre prevención de incendios y maniobras de primeros auxilios, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, en conjunto con la Escuela Superior de Música de la UADEC, lanzó un disco musical. Programa Infantil de Prevención contra Incendios y Maniobra RCP es el nombre del CD, que contiene 10 piezas musicales, las cuales abordan temas de prevención y cuidado ante incendios, accidentes en casa o desastres naturales. Esto como parte de la capacitación que brinda la dependencia municipal a los distintos planteles educativos de la localidad. Años atrás se había tenido ya el interés de ofrecer algo más didáctico, más creativo, para que los niños pudieran aprender de una forma más sencilla. Una de las iniciativas fue a través de caricaturas, se creó un libro que utiliza nuestra instructora de este curso, en el cual de forma didáctica se les va mostrando a los niños qué hay que hacer en casa. Y la segunda etapa de este programa de capacitación, para que fuera más didáctico, fue lanzar una serie de canciones que en su letra viene cómo prevenir cada una de las situaciones que se pudieran tener, cómo lo es, qué hacer si hay humo en nuestra casa, qué hacer si hay fuego en nuestra casa, qué hacer ante una quemadura, y todo esto se les enseña a los niños de manera, pues ahora sí que lúdica. Neira Bielma recordó que el proyecto musical empezó a trabajarse hace más de un año con la Escuela Superior de Música, que tuvo a su cargo la producción del material discográfico, donde participan alumnos y compositores de la máxima casa de estudios del estado. Este disco fue totalmente producido, la música fue compuesta por personal de la Escuela Superior de Música, y las letras también fueron creadas por ellos, nos la dan a forma de obsequio hacia la Dirección de Protección Civil y Bomberos, con la intención de que este disco se replique en todas las instituciones, y pueda tener acceso a toda la niñez saltillense, principalmente en pro de la prevención de incidentes en casa. Lo más importante de concientizar a un niño es saber cómo pedir ayuda, en caso de que sus padres lleguen a sufrir algún incidente y un menor pueda auxiliarlos, lo más importante es saber a quién marcar, cómo hacerlo y qué datos proporcionar. Se les enseña a los niños en este curso cómo activar el sistema de emergencias. Puntualizó que dentro del curso se prioriza la enseñanza del uso adecuado del número de emergencia 911, cómo protegerse a sí mismos, cómo pedir ayuda en casa de que sus padres sufran un incidente, entre otros temas. Con imágenes de Rodrigo Jiménez, para Telezócalo, Teresa Quirós. Muy bien, muy bien Alberto Neira, muy bien la prevención, la prevención de incendios, la prevención de suicidio, la prevención del aborto, todo eso se trata de trabajar y enfocarnos en prevenir, no en reaccionar ya que pasó cualquiera de estas situaciones. Muy bien por esta determinación. 6.55, ya nos vamos. Oye, pero ¿dónde anda Chuchu y para dónde va el avión? Hoy va a tener, como le mencionábamos, un programa especial, va a estar desde el sexto piso de la Torre Lit, porque se celebra el 25 aniversario del Corporativo Ecolimpio y va a estar nuestro compañero Jesús Jiménez Chuchuy y nuestra amiga Edith Mendoza desde el sexto piso de esta torre importante de nuestra ciudad durante todo el programa, un programa, una producción en vivo y especial para llevarle a usted información sobre este corporativo. Bueno, pues abróchese los cinturones porque ya están a punto de despegar. Nosotros le agradecemos como siempre su confianza, su compañía durante toda esta semana. Ya sabe que mañana, si Dios así lo permite, estamos de regreso a un punto de las 7 de la mañana con muchas sorpresas, no se lo puede perder.